Conmoción por denuncias de violación y secuestros. De estos temas que habíamos tenido con anterioridad, estos casos, bueno, posterior, ya realizar el tema de lo que es el post-delito, las debidas averiguaciones, y haber puesto en lo que es básicamente el conocimiento del órgano competente como es Fiscalía, también, bueno, mediante lo que es investigación policial, se había podido obtener, bueno, de manera informal, valga la aclaración, que realmente, bueno, habían existido otro tipo de explicaciones a las cuales fue realmente lo que aconteció en el lugar, siendo que habían sido básicamente falsas alarmas. Bueno, exactamente, según las pericias realizadas en los mismos días y posterior, se había determinado de que no existió una violación en ese tema, y en el tema del secuestro, bueno, tampoco existía uno como tal. Ese tema ya me irá aclarando conforme avanzan las investigaciones de Fiscalía. Sí, igual nosotros, bueno, hemos cumplido con poner en conocimiento de, como le expliqué, el órgano competente. Unidad ciudadana ante estos acontecimientos. Bueno, lo que nos ha permitido este tipo de situaciones que han puesto en alerta a la ciudadanía son aspectos más positivos que negativos, básicamente. Hay que entender también el tema de percepción de la ciudadanía, cómo lo ha recibido. Y es positivo porque, bueno, hemos tenido bastante apertura en el tema de lo que son las comunidades en el mismo cantón, para poder ejecutar varios proyectos en pos de la seguridad, como son la colocación de alarmas comunitarias, el tema de los cierres a ejes viales, chats comunitarios, varias reuniones y capacitaciones que se han venido realizando a diversos grupos y focos sociales. Incremento de policías. De la Corte de Policías recién graduados, para este distrito están ya destinados, según lo que hemos podido estar realizando los respectivos informes, para el distrito Girón. Tendríamos 25 policías asignados que, posterior y una vez que se presenten aquí, los vamos a distribuir en cada uno de los circuitos y servicios que tenemos asignados como distrito, obviamente englobando los seis circuitos que les estoy mencionando, que comprende todo el distrito. Entonces, ellos estaríamos a la espera del respectivo proceso de capacitación, por parte, bueno, de nuestros superiores, de que se le entreguen el tema de todo lo que es logística, los pertrechos. Actos delictivos de los últimos días. Habíamos logrado disminuir bastante el tema delictivo, en varios aspectos, pero en los últimos días, bueno, sí hemos tenido bastante incidencia delictiva en ciertos factores. Obviamente, los delitos que tenemos con mayor preponderancia aquí en el cantón, en el circuito como tal, es el tema de la VGEAT. En los últimos días también hemos tenido delitos contra la propiedad privada, como son robo a vehículos, intentos de robo a domicilio. Justamente ayer, bueno, no sé, gracias a la rápida alerta de la ciudadanía, que a su vez, bueno, valga la redundancia, nos alertaron mediante los diferentes chats comunitarios que tenemos implementados en las diferentes comunidades. Se nos alertó sobre un intento de robo a un domicilio, el cual, gracias a la rápida alerta y a la activación de los vecinos también, pudo ser frustrado. Así que, bueno, los presuntos delincuentes se dan a la fuga. Chats comunitarios. El tema de los chats comunitarios es un sistema operativo que a nosotros nos permite, mediante, haciendo uso de las herramientas informáticas, a nosotros poder tener una mayor capacidad de respuesta, al tener mayor comunicación efectiva con la ciudadanía. Pero, por este mismo tema, es que los chats comunitarios son implementados por Policía Nacional. Son chats que nosotros creamos con las diferentes comunidades o diferentes focos de la población. No son, bueno, chats que se crean a nivel interno del cantón, por decir. Según tengo entendido, existen diversos chats en los cuales están inmersos más de 400 participantes. Entonces, eso no es lo que se busca. La idea, como tal, de los chats comunitarios es, obviamente, que sea verificada la información, que sean personas las cuales se ha podido demostrar su fiabilidad, obviamente, en temas de seguridad, para evitar lo que es fuga de información, tal vez, personas infiltradas y este tipo de situaciones que pueden desviar la situación principal, la razón, el motivo del chat como tal. Y, bueno, valga decirlo también, dentro de estos chats hemos tenido bastantes alertas falsas que se podrían generar, pero, de igual manera, es bueno que la ciudadanía esté siempre alerta y en constante comunicación con nosotros, lo cual es totalmente positivo y se agradece también. Operativos policiales ante festividades. Entonces, ingresando a lo que son fechas festivas aquí en todo el circuito, en el cantón como tal, instar también a la población de tener en cuenta las normas de prevención, de seguridad, que siempre se les recuerda, las cuales pueden, están disponibles en los canales oficiales de comunicación de Policía Nacional, como es los medios de comunicación Facebook, Instagram, la página oficial de Policía Nacional, para que estén pendientes en todo acorde a lo que son medidas de prevención. Y también, bueno, tener pendiente, tener en cuenta lo que son los servicios estratégicos de Policía Nacional, como parte de las acciones preventivas comunitarias. Tenemos el tema del encargo de domicilio, los botones de seguridad, tenemos el traslado de valores, todas las acciones que nosotros desarrollamos como policía para tener una mayor seguridad a nivel cantonal, circuital y general como tal. Implementos policiales. El tema logístico lo estamos trabajando de, estamos intentando tenerlo ya operativo, bueno, en vista de que la logística que nosotros tenemos, que manejamos, hay que entender también, bueno, ya tiene su tiempo de vida útil, entonces, como es de conocimiento de toda la comunidad, se ha logrado realizar autogestiones con anterioridad, tiempo anterior, bueno, días anteriores, para poderlo tener operativo. El tema de lo que son los vehículos patrulleros, aquí también, bueno, se ha logrado habilitar el tema de policiclos, también con ayuda de la ciudadanía. Actualmente, bueno, no se los está ejecutando el tema de policiclos por falta de personal, pero bueno, con estos refuerzos que vamos a recibir en días posteriores, esperemos habilitar esto también, esperemos habilitar lo que es el grupo motorizado y otros servicios y estrategias que, bueno, nosotros como policía nos ayudan bastante a mejorar el tema de seguridad.